Dracovic dispone de armas y ha desplegado el Nova 6. Tiene células durmientes a la espera de una señal para lanzar el Nova 6. Nos invadieron. Invadieron los Estados Unidos hace décadas. Los comunistas ya están listos para atacar. ¿Qué coño se supone que he de hacer? Sabe lo de las células durmientes. ¡Intento ayudarlos! Dracovic usa secuencias numéricas para comunicarse con las células durmientes. Evite los números desde un lugar oculto, Mason. ¿Por qué cree que sé dónde está? Usted estuvo en Wakuta, Mason. Sabemos lo que ocurre en Wakuta. Lo proclamaron. Usted sabe traducir los códigos. Pero Resnov nunca... ¡Basta, Mason! ¡Estamos al borde de la guerra! ¿Dónde está la emisora? ¿Dónde está la emisora? Dracovic nos teñía como ratas. ¡Mason! Todos son los hermanos. Todos son los prisioneros. Sean español. ¡Mason! 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 ¡Ups! ¡Muy a Bommets nos está jodiendo! ¡Estamos perdidos en los últimos años! Solo leía a su lugar a mi hermano. ¡Sanera de la gente! ¡Y nadie podía echarse la puerta! ¡Bowman! Estoy cansado. Quiero acabar con esto. ¡No lo dice en serio, Bowman! ¡No lo mierda, Charlie! ¡Bowman, no! ¡Está muerto! ¡No lo dice en serio, Bowman! ¡Igray! ¡Ele umirá! ¡No me asusta! ¡Montón de mierda, comunista! ¡Bowman! ¡Bowman! ¡Cabronazo, hijo de perra! ¡Sguente! ¡Voy a acabar con todos! ¡No me toques! ¡Bowman! ¡Bowman! ¡Joder! ¡Qué varones! ¡Les haremos pagar! ¡Tú! ¡No hablar! ¡Jugar! ¿Cuál es el plan? Estoy pensando. Estoy pensando. ¡No hablar! Una oportunidad, Mason. Lo aprovecharemos. Bien. ¡Bowman! ¡No puede matarme! ¡Vamos! ¡Dispara al soldado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Esta vez! ¡Esta vez hágalo! ¡Eve line! ¡Listo! ¡Jugar! ¡Va! 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 ¡Seis y ocho en punto! ¡Yo! ¡Que nadie! ¡Oh! ¡El ruso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De cobertura! ¡No deje que ese cabrón escape! ¡No deje que ese cabrón escape! ¡A dónde? ¡No deje que ese cabrón arraga! ¡A la forma de piedra! ¡Para proceso! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Adelante! ¡Allí! ¡El muy cabrón intenta escapar! ¡Derribe el ornason! ¡Eliminado! Por Bowman Por Bowman ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! El complejo de Klapchenko no está lejos ¡Ese cabrón tiene los días contados! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Mason, dispare cuando quiera! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡No hay tiempo que perder! ¡Descargo! ¡Apártenme! ¡Despejados! ¡Salgamos volando! Vale, ¿qué armas llevamos? Cohetes UV-32, un cañón de 12 milímetros. Están listos para otra guerra mundial. Cargue el sistema de los 32. Rotores en marcha, yo piloto. UV-32 asignados. Cañón de 12 milímetros asignado. A plena potencia, ¿listo? Listo. Lo elevaré por encima de esto y luego le pasaré los mandos. Vale. Marcaré los blancos en cuanto os vea. Todos los blancos enemigos son válidos. Tenemos las coordenadas del complejo de Kravchenko. Seguiremos el río hasta el final. Entendido, pásenme el control. Todo suyo. Mantenga los ojos en tierra, no quiero que me disparen en las pelotas. Yo lo cubro, Butch. Controleros en el río. Parece que en el puente desde delante hay un calibre 50. Destruya el puente. Un autotista estable de la estación de servicio desde delante. ¡No se da Dios! ¡Es el día de la noche! Calibre 50 de los camiones de un ZS un blindado. ¡Use los cohetes! Un puesto de suministros de la NVA. Debemos de estar cerca de la Luta Hochibin. ¡Cierrales el Chiringuito, Maison! ¡Une licóptalo en el ataque M8 de delante! ¡Suscríbete! ¡Ay, creo que sí! ¡Suscríbete! ¡Es que no se te deja el pecho del río! ¡Suscríbete! ¡Vamos a laullón! ¡Vamos a la Community! ¡Suscríbete! Alo ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Acabe con ellos! ¡Bien hecho! ¡Es el último pájaro que esos cabrones derriban! Los Charlys han construido una tubería sobre el río. ¡Destruya la Irene Alfuentes! ¡Le hizo un premio gordo! ¡Tenemos la 1-8 justo debajo! ¡Bien hecho! ¡Tenemos una tubería! ¡Uy el campamento principal al norte! ¡Destruya todo! ¡Dos antiaéreos en el cuente! ¿Los ves? ¡ний consejo marcha! ¡Si se el 3 es представillo! ¡Est E Genau! ¡Estivamos la发 fuerza con los huelos! ¡Los americanos indotanos B24! ¡Ne să 김b 데 mesли ¡No! ¡De esta torre nadal! ¡Tent uh! ¡Bien! ¡El complejo de Kravenko debería estar ahí en delante! ¡Udérgeme a la posición, товарищ! ¡Te accedí a tiad! ¡Júrme a marcar en el radar, México! ¡De los cerrados! ¡Está huyando! ¡De la neta! ¡Celo! ¡En qué reconecte, hijo de tierra! ¡Uno ven, así que el otro! ¡Cuatro ya han podido nada! ¡Joder, esto es demasiado para nosotros! ¡Requíste! ¡Joder, sí! ¡Venganza, malditos cabronazos! ¡El complejo de Kravchenko está justo al sur! ¡Voy a aterrizar en el claro! ¡No tiene por qué ser tan silencioso, Mason! ¡No tiene por qué ser tan silencioso, Mason! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!